Música Salta el puente planto con un tiquín Luglo que gore en lojón a mi bolet Milo que bajón que doxín sin la pala y go La historia a mi bolet está por ahí tan solo Elas se pucuró piquí y nahi go Tama poa ni cara a piratara Volvete ahí que se me lo levantó mi Nala mami bolet sepa yustan problema milón Luglo que gore en lojón a mi bolet Nami arim caray bilong abon kutó Luglo que griskan matil nangó Eos yung sengen rasta Nami arim caray bilong balusik ang lungwi Nami gore go Nami arim caray bilong abon kutó Nami arim caray bilong abon kutó Nami arim caray bilong abon kutó Elas se lesiones natal Nami arim pero no Nami arim caray bilong abon jol Nami arim karabilo mabonkuto Lo que es que matemeño E el chunce en el rastá Nami arim karabilo Palos y camongwe Nami go y go Camaglo la lumi Tique dalle mi camaglo E el chunce en el rastá Nami arim karabilo Mabonkuto Lo que es que matemeño E el chunce en el rastá Nami arim karabilo Palos y camongwe Nami go y go Camaglo la lumi Nami go y go Camaglo la lumi Nami go y go Camaglo la lumi 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 Camaglo la lumi